ahí la llevamos aquí voy a poner todo lo que son flores y muchos colores muchos colores como las chicas super poderosas vamos a estirar ahí a ver qué sale qué opinas de ese cuarto gracias a quién a mí que encuentras ahí un puerquito qué más raro se encontró que no será de alguien a ver eso valiosísimo sí recuerdos muchas fotos y recuerdos a verla no 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 a tratar de poner otra rejita de esos aquí abajo para poder meter las cajoneras ahí y a organizar todo esto es que bueno que no soy bueno esto es lo que he tenido aquí de organización de organización y todo eso tengo como stickers, papeles, esponjas, labels, pintura, bolsitas, letras, cosas para para este otros para manualidades fotos, más pintura un montón de cosas para aretes, siempre esto me hace falta, flores y cosas para manualidades es lo que voy a estar organizando ahorita tengo que organizar todo esto, ya empecé a sacar basura, todo aquí, esta bolsa va a ser basura, a ver si la lleno ¿ya acabó? ¿seguro que quedó derechito? sí, ¿me la cueco o qué? un poquito ¿un poquito? ah, ok, está bien sinceramente ya me arrepentí de haber acabado bueno, no caben, me salieron mal las cuentas bueno, ya saqué aquí, pero miren acá ahí la llevamos aquí voy a poner todo lo que son flores muchos colores muchos colores, como las chicas súper poderosas vamos a aspirar ahí a ver qué sale oh no no claro Gracias por ver el video. No puedo acabar, tengo cosas tiradas por donde quiera, ni siquiera sé dónde va a qué. Todas estas son cartitas que me han mandado ustedes y aquí las estoy poniendo. Esta es basura, pero así va quedando. ¡Ay, Dios! ¿Te gusta? Sí, para que nos escondamos a pie. ¡No! Ok, hasta ahorita eso va de basura. Cambié las cartas para otra bolsita más chiquita. Y esto va para abajo junto con... Estas bolsas de regalo van para abajo también, eso también. Y más decoracioncitas que van para abajo. Ya estoy toda arrepentida y todavía falta mucho. Pensé que íbamos a calmar las horas, pero a lo menos es una bolsa. Bueno, todavía falta deje. ¡Oh, es muy guay! ¡Oh, es muy guay! ¡En el 2010! Acuéstalo Acuéstalas Las hojas ¿Un ojave? ¿Te gusta? ¿Qué te sientes al ver eso? ¿Mamá? ¿Tranquilo? ¿Cuánto rato duró mi espalda? Estaba desechada Y ya estaba desesperada Que no tenía todo tirado en el suelo Y no veía el final Como quería tirar cosas Pero sé que son cosas que ocupo para mi Pero dijo a Daniel Ya, sí, ya me lo meto ya Y quedó más o menos Organizadito Aquí va a ser Está vacío Saqué todas las cartas Y todas las cartas que ustedes nos manden Aquí está la dirección Mándenos cartitas, nos gusta leerlas Y aquí las vamos a ir metiendo en la caja de oro ¿Verdad que sí está bien? Y aquí pues tengo ¿No abre? ¿Más fuerza? Por eso no voy a abrir Bueno, aquí pinturas Y como stickers Y cosas Y miren Aquí tengo guardado El gorrito del bebé Sí, a ver Ahí estaba un papel Donde estaban sus huellas Sí Miren Su gorrito Y sus pulseras Y las mías Le pienso hacer un cuadro también con su primera ropista Así que Esto se va a guardar Miren Miren Aquí tengo como lo que es florería Donde el niño y la niña jugando Este Aquí tengo Pues no está tan organizado Porque son muchas cosas Y creo que es muy poquito espacio Pero listones Y cositas como para Este Decorar ropa O así otras cositas En la parte de abajo Y como lo que es Como cosas naturales Y aquí abajo pues Puros papeles Y tarjetitas para Poshmark Que tengo Muchos papeles y sobres Para enviar paquetes Aquí en la caja En la caja En la bolsa grande Metí Rollos de papeles De cosas que uso Para hacer como videos O Papel de regalo Cartulina Aquí tengo Papeleo Cosas que necesito Y aquí vamos a No sé que vamos a meter aquí todavía Pero aquí voy a poner unas lapiceras Y Unos sobres Como cuando necesitamos Mandar cositas Como nada más agarrar esta canasta Y listo Aquí metí Pinturas Acá Más cosas Para manualidades Y miren Este Esta es la dirección Si les gusta Mandar una notita El P.O. Box 995 Dark City Kansas 6801 En la descripción Siempre les dejamos La dirección Para que nos manden cartitas Y este Me lo hizo Mi hermano Hace tiempo Hace como 3 o 4 años Quiero decir Y desde entonces Lo tengo Y siempre lo tenía guardado Pero aquí lo vamos a dejar Para meter Cartitas Papeles Sobres Que necesitamos Y pues En la parte de arriba Pues más cosas Tenemos Fotos Equipo de cámara Papeleo Cosas que necesita uno Y como ven Ya se utilizó Más espacio A mi me gustaría Poner otra raca Ahí arriba Y se puede Usar Otra verdad Estuviera padre Para así Aprovechar Todo 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 El espacio Y así es El resultado Final Ya no le metí más Ya de este lado Así va a quedar Aquí hay como Un pequeño escaloncito Porque Es el closet Y abajo Están las escaleras Pero Me gustó Quité la cosa De aquí Porque sinceramente No la uso Porque aquí no pongo Toallas Antes tenía Cobijitas Del bebé Pero como ya Dejé de usar Cobijitas Ya regalé Muchas Guardé otras Entonces Ya quedó Vacío esto Pero Ya Por fin Me siento Tranquila Siento que este Closet Me tenía loca De este lado Puse Esta Este clipboard Y le puse Una foto Que me encontré Que me gustó De cuando nos casamos Hace Como 100 kilos Atrás Y nada más Porque siempre Siempre ando abriendo Este closet Así que siempre Quiero ver eso Ahí Y quiero que esté Organizado Espero que se mantenga Así por mucho tiempo Yo creo que sí De verdad Que en veces Pienso que Cuando Tenemos un desastre Es cuando Nuestra cabeza Está más loca Y hace unos días En el canal De vlogs Arreglé Este otro closet Que está enfrente Y de verdad Que se ha mantenido Así Ya tiene Que dos O tres semanas Y se ha mantenido Así Y es más fácil Para mí Cuando doblo ropa Y todo eso Entonces poco a poquito Me voy deshaciendo De muchas cosas En mi casa Que no necesito Y organizándome Entonces Bravo por mí Muchas gracias Por ver este video Ojalá les haya gustado Y las inspire A también ustedes Por ahí organizar Arreglar un poquito Su casa Deshacerse de cosas Y que se pongan También a Por ahí a buscar Y a sacar chivas Que no necesitamos Que nada más Nos están invadiendo El cerebro Así que Muchas gracias Y Inspírense Inspírenme Y nos vemos En el próximo video Les quiero mucho Bye Chau